Hola chiquita, hola pequeña, hola, Carmen, Carmen, oye chica, oye chica, ríete de la reforma laboral, ríete de la reforma laboral, ahí está, ríete como Juan Rosel, como Juan Rosel, ay, 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 la reforma laboral, la reforma laboral, ¿eh? ríete de la reforma laboral, ay, ay, la reforma laboral, ¿qué te parece la reforma laboral? ríete como Juan Rosel, ay, qué graciosa, la reforma laboral.